El millón es The Four Ones, aquí está la parte 3 Estrella Marina, estrella Marina En el mar, en el mar Estrella Marina, en el mar En el mar, en el mar ¿Qué cruza es la Marina? Marina, estrella Marina Estrella Marina Estrella Marina, ardiente o fría Debajo del mar ¿Quién sabe? Calando, podré volar O tan bajo, podré caer O tan bajo, podré caer En la imensidad del mar En la imensidad del mar Estrella Marina, soy Estrella Marina, soy Debajo del mar, estrella marina Debajo del mar, mágico de cristal Mágico de cristal Sintiéndome vivir Tan intenso seguir Al sentir El cielo oscuro Desde el mar lo puedo ver Me iriza toda la piel Debajo del mar, estrella marina Mágico de cristal